o no más en los ficus como una especie de un arco iris para reducir ese arco iris esa barriguita que le queda la rama es súper buena la técnica e inclusive en el tronco para cuando son troncos muy rectos y tú quieres darle una curva una inclinación puede hacerlo por etapas inclinar a la izquierda a los cuatro meses inclinas la otra parte a la derecha y le va dando las curvas y hoy ya la has hecho ciertos y ya las inclusive la tengo por acá no voy a ver si para que la identifiquen los viveros uy ese árbol de hermoso ese es el león como esa ya volví listo si está recién desfoliado y ya ya va a empezar su rotación es un ficus un ficus folia sigue la estructura uff hermoso es muy lindo entonces esto es lo que te explicaba el tema inclusive él tenía aquí un como un le salía otra ramificación acá gruesa pero no me daba no me daba el entorno entonces hace poquito mira salió y le agregué está para que le dé más más grosor para que se vaya uniendo eso es para que se una y se fusionen no sé entonces ahí viene la técnica de las pasadas tú le raspa al otro lado o lo pegas hay normal yo la pego por lo general de mi experiencia aquí en este clima que están tiene seco humedad todo lluvia yo por los ficus cuando le raspo pues pega también pero si no le raspo voy a verlo a los cuatro meses ya está funcionado no está pegado esas ligas salen a los cinco o seis meses ya puedo ver mira inclusive está abajo mira si la señora le 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 explicamos como a los que están ahí conectados es que esa técnica esas raíces salen así como la avena y si entonces uno regularmente hay algunas personas que raspan digamos yo quiero pegar esta raíz acá sí entonces lo que hacen es raspar acá como un poquito y raspan un poquito acá y pegan eso así si se fusiona se supone que mucho más rápido si no está como está en un lugar más caliente pues lógicamente nos está diciendo que eso pega más fácil sólo pegándole poniéndole las amarritas plásticas que tiene allí eso entonces eso lógicamente le da volumen más al tronco que hay como en el diseño es es súper bonito listo leo si ese tema de la fusión es otro tema ya un nivel más avanzado de los que estamos en este mundo loco el bonsai apasionado y lo va aprendiendo uno con el tiempo si con todo el tema de las de las raíces aéreas pero quitamos al señor miyagi de las raíces aéreas en los ficus es belleza no porque es belleza eso le da un carácter al árbol le da un tema muy bonito entonces te va a explicar frente al tema de este árbol tiene la técnica que te dije que en algún momento lo vamos a hacer en vivo realizando la no yo se la realicé en estos días hace como unos ocho días si tú te das cuenta de estas cintas es donde está la cortadura la que te digo si es que se ve con ramas gruesísimas y esta rama en general tiene que iba así muy recta ya y se perdía y no me daba donde la quería colocar mira y lo mismo está está estaba como muy hacia el frente y yo la quería lateral y girar la que me diera el entorno y la conicidad que buscamos siempre en el bonsai entonces voy a tratar de abrir esta herida a mira entonces qué hago yo corto le aplicó la técnica y en la y prácticamente la rama pues pierde fuerza fue pierde esa tensión y se cae entonces la acomodas donde ella pega y con el tensor la presionas sin cortarla completamente y cubres la herida voy a ver si puedo claro el corte en la base mira y donde la quiero doblar le hago un corte hasta la mitad o un poquito más y pune ya cae y vuelvo y con esa en los ficus por lo general digo por lo digo que la técnica es muy bien muy viable en los ficus porque ellos generan como una leche cita una mancha esto mismo los uno o sea la vuelvo a unir que quiero mostrar acá esperame dame un segundo si puedo quitar una aquí se me dio mejor es mira mira pero es de esperar trato de quitar esto para que tengo incluso está ahí y como hago con el tensor la presión o para que no se mueva es como cuando te enyes a un brazo y te dicen el yeso ahí hasta que se confusión otra vez el hueso lo mismo mira si te das cuenta que ahí ya está generando mira a ver la pueden ver ahí 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 ya se ve sí señor mira aquí se puede por la parte posterior mira aquí se puede por la parte posterior ahí se ve la cortadita si la vez de ver el leo y duele señor sí señor ahí la vemos entonces qué pasa tú cortas a la mitad giras la rama la baja la fusionas y con el tensor la sostiene es porque tú como ella siempre va a hacer presión oa buscar su sitio donde está originalmente pues entonces tú le haces el contrapeso con el tensor pero mira en esta se la hice hace ocho días y si tú das cuenta el árbol y de ver desde allá va a empezar a dar brote no hay riesgo de que y tú ya a los dos meses quita esa cinta y está totalmente fusionado el árbol como si no le hubiera pasado nada esa rama era muy derecha leo era muy derecha y tenía esa curva acá que parecía una hamaca que era así como un arco iris sí sí y eso no se puede permitir el bolsa y por qué porque porque daña la estética al árbol porque va a quedar es como en bomba o no va a quedar como la naturaleza lo forma en muchas circunstancias entonces mira mira como bien a la curvatura que cogió una curvatura mucho más decente más posicionada sí y después vamos a aplicar una técnica que también le voy a enseñar que es similar que es cortar aquí en nube muy fino para que esto caiga para allá lo dejas así a los seis meses aplicar la de para allá y te queda así le haces a ese grosor esto es una técnica que me enseñaron cuando estuve en malasia porque ellos trabajan los árboles trabajan mucho la premna que también se presta para eso la premna obtusifolia por ahora la e como como ha personado mucho los ficus los trabajan mucho en asia y que y me enseñaron la técnica yo decía uy van a cómo le van a cortar la rama al árbol si esa rama todo el tiempo los años que sea que se ha tenido que que llevar para hacerla cuando yo miraba que le metían seguita eso yo decía venga a quitar la rama no era para hacer la técnica cortaban a la mitad están hasta donde ella iban desgastando la rama iban desgastando la rama hasta que caía hasta que caía y cuando ya caía la tenían la curaban bien le colocaban eso yo siempre procuro colocarle esto ya eso lo venden en el dólar city es como un jute y llama así cinta de jute le colocó para que para que el tensor no lastime el árbol así directo al árbol no se puede colocar el tensor porque va a lastimarlo entonces siempre le colocó eso para colóquenle un pedacito de espumita de foamy de lo que tengan a la mano